El índice de precios al consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística tuvo un aumento de 0,30% en junio de 2012 en relación al mes anterior. En tanto, las variaciones acumuladas fueron de 4,13% en lo que va del año y de 8% en los últimos 12 meses. En el último año, el encarecimiento de precios superó de esta forma el rango meta establecido por el Banco Central de entre 4 y 6%, aunque la inflación se moderó. En igual lapso de 2011, la inflación anual era más alta, alcanzando entonces el 8,61%. Los rubros que incidieron mayormente en el aumento de precios en junio de este año fueron transporte con una suba de 2,08%, recreación y cultura con 1,42%, bienes y servicios diversos con 1,26% y muebles y artículos para el hogar con 1,12%. En tanto, la baja más notoria de precios en el mes señalado fue la del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un descenso de 1,17%, producido por las rebajas de todos los cortes de carne vacuna y de ave.